con razón traves de jardín no ya sé y hace este regalo ese pantalón como dicen que a la gente le gustan los girasoles y reinicio de vino a la vez y la cara El reinicio de la cara Es chiquito Armando Peligroso Es chiquito Es chiquito Es chiquito Julio La hambre Es bien bonito Lo contrario que va el pey La mona Ya es el estilo Son bonitos Aquí está su regalo Unas tangas Son tangas Que lo abra Que lo abra Que lo abra Eso significa Modelaje O sea que el que reciba tangas Modelaje lleva Ajá Sí Pero no llegó Porque yo le dije Que yo le voy Ya me voy chicos Qué lindo está Gracias Gracias Y ya estuvo pues Los secretos de victoria Y ya pey Pues la 68 Dólares Qué cañita ¿Y esa burro? Para Julio Para Gordomano Alejandra Ni siquiera he dicho nada A mí me tocó Una persona Huevona No hay uno de nada Romayeli Ah sí Es moreno Lulo 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 Si alguien le dice Y mira Hacenme un paro No se va hacia nadie Lulo Felipe Ya adivinaron ¿Quién? Sugar Ah Mi amor Y el pelo dice Abrazo Ah Me quedé besar a la mona Sugar Por primera vez Va a tener zapatos Bueno Son diez pues Esto no te queda Enchugar Bien viejo Yo caso grande Si son diez No pero si me queda Dijo Vaya pues No a mí me queda La camisa Jajaja 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 Por fin Por fin va a cambiar ropa En la serie Viejo No pero ya me acordé Ahí tiene usted Si me sale Porque quiere Con los que en la parte Este Es cierto Nadie lo ocupa Nadie lo saca En la serie Gracias Jajaja No salió en la serie Jajaja Decimele a la mona Jajaja 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 Apurate Hombre Dejate Jajaja 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 Celosa Esta vieja Estamos perdiendo tiempo Un beso Nosotros Jajaja 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 Esta persona Que me salió Julio Es bien huevón Camarada El malo Es Julio No le llevamos Entre yo y la persona En la congeniación Como le digo Lulo Lulo Yo detesto Ay me quedé en blanco La Jenny Porque dijo blanco La Jenny Bueno pues Ya me lo adivinaron Ya Y esa persona Es Es uno de los más Peludos de acá Camarón Sí Uno de los más Peludos de acá Camarón Permíteme Camarón Cuenta Peludos Yo no sé viejo Camarón No porque yo sí Soy peludo No vaya Entonces tiene que ser Chino Pululo Es pululo Es pululo Pues sí Y No sé No otra vez Franco ¿Puede que te puede decir No me fue Decide una vez Pero te voy a dejar En blanco De todos modos Es Don Johnny Venga Por fin Por fin Por fin Que lindo Se estaba dedicando Unas palabras de amor Se estaba diciendo Que quería un beso Y es nerviosa De cara sucia De cara sucia De papi Vuela Dice que lo pidió Vuela 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 Prácticamente un remolino Se volvió ahí Vuela ¿Qué hacerle fue de coco A todos A todos A todos Vuela 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 Vaya, tóquesela Tóquese la cama Con las cintas Tóquese la pita Tóquese la pita, así le queda Vaya, así le queda Vaya, así me queda Qué oso Vaya, así le queda Para hacer ejercicio Ah, cierto, para hacer ejercicio en el gym Imagínate que ya pones El bilingüe en el gym La amiga secreta Es Julio La Alejandra Garza Garza La Gladys La Mexicana Armando Garza El Doc Lulo, Pollo La Gladys Pululo Pululo La Jenny Una mujer Se le cuela el agua La Norma La Norma Ah, la Alejandra Alta La Alejandra A ella no le gusta la agujería No le gusta visitar lugares para que le hagan caso a los hombres La Alejandra La Alejandra La Alejandra A ver Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, no Disculpado, yo estoy rico Los dos han venido iguales Es cierto Má, marica Un CPU Que lo rompa Que lo rompa Que lo rompa Un 12, hermano Un 12, eh Un CPU Eso Corona Gracias Gracias Un aro de luz Una cafetera Piensa que Lulo 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 Chacho anda Para caer La basura Sí ¿Cuál es la basura, Lulo? Fue la De los que tienen Allá abajo Ya tenemos Para escuchar La televisión Que en paz De estantes La caja Es cierto Pues sí Tienen razón La caja En vez de botales Hay que guardarla Hay que guardarla No hay un Es cierto Sí Es cierto ¿Qué puede ser? Hola, Lulo No le pongas Bien confiado Estaba poniendo Es que va a marear Los billetes de a 20 Déjalo aquí Ve Toda la factura Cuela Abrilo, Armando Llega Ya se ha ido Estas cosas buenas Han pasado Ah, ve Que le dije Que era uno De esos Que aparece ahí No sé qué No veo nada No está Ay, Dios, Armando Ay, Dios 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 Ay, Lulo Présele a la guaritana Este bicho Ahí tenemos la motosierra Ay, a sentar Y fuera apareciendo El iPhone aquí De sorpresa Qué felicidad Vea que le dije Que era uno De los que aparecía En el cartón Ahí No sé qué Guau, qué hermoso Vuela 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 Escuche Una bocina Don John Está mojado Beso Beso Se luchó conmigo Don Johnny ¿Se merece beso o no se merece? No, sí